Lamentablemente hemos conocido de otra situación de vulneración de derechos al personal femenino de carabineros. En esta oportunidad afecta a la Sargento II de la Comisaría de Ovalle que tras 22 años en la institución, ella fue desvinculada a pesar de su fuero maternal. Creo que además las condiciones particulares de esta situación lo hacen aún más complejo dado que en su embarazo anterior, hace algunos años atrás, ella fue combinada a seguir en sus funciones, teniendo ya tres meses de embarazo en esa oportunidad, a colocarse su chaleco antibalas, a portar además en la cintura todo el armamento, lo que gatilló lamentablemente en una pérdida en ese embarazo que le ha generado, le generó situaciones muy complejas desde el punto de vista emocional y que luego de estar en esa etapa de superarlo, tiene nuevamente un nuevo embarazo y la institución decide desvincularla, lo cual para nosotros desde la democracia cristiana hemos oficiado al alto mando de manera de que pueda explicar por qué en esta oportunidad se hace una vulneración de un derecho que está consagrado para todas las mujeres trabajadoras, sean estas del sector público o privado de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto para la bancada de la democracia cristiana es importante garantizar los derechos de todas las mujeres que en este caso con fuero maternal están en sus puestos de trabajo. Vamos también desde la Comisión de Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos llevar este y otros casos porque lo que no nos parece es que las instituciones de las Fuerzas Armadas estén al margen y se genere una vulneración de derechos que no es tolerable en nuestra sociedad. Bueno, lamentablemente lo que nosotros hemos estado recibiendo son un conjunto de denuncias muy serias, muy responsables como las que nos hace la Sargento II, Romina Cepeda, porque ella es una persona que ha tenido claramente una vocación en esta tarea, lleva 22 años en la institución y nos parece que hoy día situaciones como esta comienzan a desnudar un problema que es mucho más profundo y que se debe abordar no solo desde el punto de vista de la legislación, sino también lo que ya ha estado haciendo la Comisión de Trabajo, a la cual se va a referir en extenso el diputado Matías Walker, lo que está haciendo la propia Comisión de Seguridad Ciudadana y por eso nos acompaña el diputado Gabriel Silver y lo que ha comenzado también a realizar la Comisión de Derechos Humanos y por eso que hoy su presidente, el diputado Sergio Ojeda, le ha extendido esta invitación al director general y vamos a participar para llevar adelante, no solo poner en conocimiento esta denuncia, sino también recabar cuáles han sido todas las desvinculaciones que han afectado al personal femenino en esta institución a pesar de estar con el fuero maternal en los últimos 10 años.